Gloria Antonia Salcedo denunció este martes que luego de haber prestado su vivienda ubicada en el sector Mamá Tingo de esta ciudad por alrededor de un año a unos conocidos suyos, estos en la actualidad se niegan a salir de la casa, por lo que solicita ayuda de las autoridades correspondientes. Porque esa señora era vecina mía cerca, la conocí así, vecina mía y ella me suplicó que le prestara mi casita porque ya ella no podía pagar casa y yo le dije pues está bien te la presto porque así mi casa está cuidada y yo te estoy ayudando también no tiene que pagar casa y ahora yo se la pido la casa y no me la quiere devolver. En este orden el presidente de la Junta de Vecinos de la localidad afianzó la versión de la denunciante y dijo que ésta ha recibido incluso amenazas de muerte de parte de quienes residen en la vivienda prestada. Cuando se le fue a desalojar llegó la familia de él, la policía, había un coronel y en presencia de ellos se hizo un acuerdo de que hoy él devolvía la vivienda y nos sorprende esas declaraciones porque expresan una intención de quedarse con ella y ahora fue amenazando su propia familia porque le dijeron que debía salir y hubo un acuerdo que se hizo en presencia de la policía de que iba a salir y la comunidad entonces no va a permitir que eso pase porque aunque se fue a la casa de justicia y la casa de justicia lo que establecieron que la Junta de Vecinos resuelva eso, lo vamos a resolver pero eso a la vez una denegación de justicia porque a ellos como tales que les correspondía resolver esta situación. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.